Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Como ya les hablaba antes de irnos a la pausa, ayer el gobierno confirmó el primer caso de cólera registrado en la República Dominicana. Es una joven de 32 años haitiana que llegó al país de acuerdo a las autoridades cuando ingresó no tenía síntomas de la enfermedad y una vez ya estando aquí comenzó a presentar los síntomas típicos del cólera. Y precisamente antes de invocarme a tratar directamente el histórico con relación al cólera en la República Dominicana que surgió a la par cuando salió el brote en Haití después del terremoto de 2010. Entonces primero quiero que la gente sepa y el gobierno ha hecho un audiovisual precisamente para que la gente entienda lo que es el cólera. También hay unas imágenes explicando lo que es el cólera y creo que tenemos que compartirlo con cada uno de ustedes. Como cuando empezamos con el tema del COVID-19 que desde este espacio nosotros dispusimos mucho tiempo especialmente de febles a orientar a la población sobre el COVID-19. Ahora nuestra responsabilidad está con el cólera porque el cólera en un momento fue declarado epidemia en la República Dominicana. En Haití se llevó una gran cantidad de muertos, es decir, muchos casos ocurrieron después de que el brote surgió entre el año 2011 en adelante, 2010-2011. Entonces precisamente queremos que la población tenga fresco. Recuerde qué es el cólera, cuáles son los síntomas que tiene el cólera para que se familiarice con el tema de la enfermedad, pero también sobre las medidas de prevención. Porque el cólera, al igual que el COVID que se convirtió en una pandemia, su elemento fundamental es la higiene. Cuando hay higiene, cuando hay buen cuidado, cuando se toman las medidas de previsión, pues se reduce las probabilidades de contraer esta enfermedad que es letal. O sea, es muy, muy crónica porque es una diarrea que es abundante, constante y acompañado de vómito. Es decir, la gente va sacando los fluidos del cuerpo y se deshidrata en cuestión de minutos. Y por eso la importancia de abordar este tema. Quiero compartir con ustedes primero el audiovisual que está en la página de la Presidencia de la República, precisamente hablando del cólera y cómo prevenir esta enfermedad, porque nosotros entendemos que la población pues tiene que tomar mayores conciencias. Yo sé que la hay, pero tenemos que repetirlo siempre para que estos patrones pues nos queden en la psiquis y podamos ayudar a la prevención de la enfermedad que definitivamente podrá repercutir o va a repercutir porque ya tenemos el primer caso en la República Dominicana. Vamos a ver, señor director, el audiovisual preparado con relación al cólera. El cólera es una enfermedad bacteriana generalmente transmitida por agua contaminada que provoca diarrea y deshidratación severas. Actualmente, la República Dominicana ha activado una alerta epidemiológica para prevenir y controlar contagios de esta enfermedad en la nación. Se recomienda a la ciudadanía evitar los alimentos de vendedores ambulantes, lavarse las manos constantemente, asegurarse de consumir agua potable, mantener buenas condiciones de higiene, acudir al centro de salud más cercano ante cualquier síntoma. La salud colectiva no es un juego, cuidarnos es tarea de todos. También el Ministerio de Salud Pública ha preparado unos volantes instructivos, además del audiovisual que ha presentado el gobierno. El Ministerio de Salud Pública, precisamente ahí lo estamos compartiendo con cada uno de ustedes para que tomen conciencia de las medidas que habla el Ministerio de Salud Pública para la prevención del cólera. Y básicamente los están describiendo, que es el cólera, y ustedes lo vieron como una enfermedad que es bacteriana y es una enfermedad que causa mucha diarrea líquida y vómito. También tiene la característica, y eso es importantísimo para que la gente lo tenga, el aspecto del cólera es parecido al agua de arroz. Las mujeres o los hombres que cocinan saben que cuando usted lava el arroz, para quitarle la maleza, para que el sabor sea más rico cuando usted lo prepara, pues entonces esa agua de arroz tiene un color blancuzco, medio turbio, entonces el cólera, lo que las heces fecales, pues tienen esas características. Y eso es importante que usted lo pueda detectar. Si ve a una persona en su entorno que tiene una situación diarréica y cuando va al baño, y a veces puede aparecer que también la gente le dice que es cuando está, no es de cintería, es como cuando usted tiene estos cólicos, ahora olvide el nombre que también popularmente se le dice que usted va al baño, pero cuando va al baño no evacúa mucho, sino que es poquito, pero eso le genera muchísimo malestar intestinal. En el caso del cólera, entonces es a lo inverso, porque ahí sí tiene una expulsión de heces fecales de manera abundante. El vómito también está acompañado, es decir, la gente, cuando nosotros orientábamos en la comunidad referente al tema, cuando surgió el brote, le decíamos, era usted bota por arriba y por abajo. Normalmente ese es el lenguaje que se utiliza para que la gente un poco tenga el contexto de cuál es, qué tan serio es el caso del cólera en ese sentido. Y ahí es que se produce la deshidratación. Principalmente los pacientes que mueren por cólera es por la deshidratación, porque su organismo expulsa todo ese líquido que tiene. Y entonces, de hecho, uno de los métodos para que la gente se rehidrate inmediatamente es que le ponen uno o dos sueros y eso va bajando de a chorros, porque la necesidad de rehidratar el cuerpo humano es inminente. Entonces, esos son parte de lo que el Ministerio de Salud Pública ha puesto. También hay otro volante del Ministerio de Salud Pública en compañía con la OPS o OMS aquí en República Dominicana y explicando de cómo se propaga el cólera. Las bacterias de cólera se encuentran en las heces, en la caca de las personas infectadas. El cólera se propaga cuando las heces de una persona infectada llega al agua que la persona bebe o los alimentos que consume. No es probable que el cólera se transmita directamente de una persona a otra. Por eso ustedes vieron en el audiovisual que presenta la Presidencia de la República, habla de no consumir productos en la calle. O sea, tener mucho cuidado a estos productos que usted compra en la calle, que se lo compra un vendedor ambulante, es indispensable. Lamentablemente, se puede escuchar que esto pueda atentar con quienes se dedican a vender en la calle, o sea, los productos en la calle, pero definitivamente es un medio por el cual se transmite esa bacteria, esta enfermedad. No es de persona a persona. Es una bacteria que viene producto con las heces fecales, el contacto con el agua, o con la manipulación de los alimentos. Por eso es imprescindible la higiene dentro de la casa. Lavarse la mano, lavar los utensilios, mantener el entorno desinfectado con diferentes productos de limpieza. Es decir, que es fundamental. Ahora bien, ¿por qué hablamos del cólera y es importante tomar este tema aún teniendo el primer caso en la República Dominicana? Porque tenemos antecedentes de lo que fue el cólera en nuestro país ya cuando se presentó la situación epidemiológica que surgió en el año 2011. Y quiero precisamente referirme a un informe que está en el Repositorio de Salud Pública, que nosotros lo conseguimos, y vamos a compartirlo con la población. Es un documento bastante extenso, pero vamos a leer los aspectos esenciales y lo cual representa precisamente la importancia de este tema. Ustedes están viendo en pantalla lo que fue o lo que es el Repositorio de Salud Pública con referencia al cólera en nuestro país. Y en ese momento, cuando el Ministerio de Salud Pública, que estaba a cargo del ministro Bautista Rojas Gómez, en ese momento que presentó el informe relacionado al cólera, nosotros en nuestro país, como usted veo que llegó en Haití, se detectó y fue coincidencialmente para esta misma época. Nos quedamos en la página 54, a partir de la 54 exactamente, a partir de la página 54, 55. Se encuentra cuatro en el documento, pero 55 en la página. Subimos en la siguiente, por favor, señor director, para que la gente pueda leer la siguiente página. La 54 dice, fase de preparación del cólera en la República Dominicana. Y vamos a leer junto conmigo los resultados del primer año de epidemia en la República Dominicana. El cólera, les digo, que ocurrió en Haití, se detectó para básicamente esta misma época. En la República Dominicana fue cerca del 24 de octubre que se detectaron, empezaron a tratarse los casos de cólera en nuestro país para ese momento. Y de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, al cumplirse el primer año de la epidemia, esto es un documento de archivo, no estoy hablando de documento actual, para que la gente lo tenga claro y quien nos está escuchando, pues esté consciente de lo que estamos compartiendo. Estamos hablando del informe de lo que fue la epidemia del cólera en República Dominicana cuando ocurrió en el año 2010. Es decir, posterior al terremoto en Haití, que fue cuando empezaron los casos de cólera, en octubre del 2010. Entonces, cuando en República Dominicana se detectó, se declaró la epidemia del cólera, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, se detectaron 21,592 casos que eran sospechosos de cólera a nivel nacional. La tasa, con relación a la población dominicana, era un 0.22 por cada 100,000 habitantes. El 85% de los casos ocurrió con población a partir de los 5 años de edad. Es decir, que fueron niños entre los 5 años de edad y adultos que llegaron ya próximo a los 70 años de edad, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. Entonces, la epidemia, al segundo párrafo, en República Dominicana, la epidemia ha tenido dos momentos. En los primeros meses, los brotes observados eran rurales, comunitarios, en zonas fronterizas, siendo efectivamente intervenidas en esos momentos. Sin embargo, iniciada la temporada de lluvia, se observaron incrementos constantes entre mayo y julio, especialmente cuando fueron detectadas las regiones urbanas marginales. Las principales ciudades como Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago, la curva epidemiológica muestra un incremento, un solo incremento en el Distrito Nacional. Es decir, lo que el Ministerio, y tenemos la gráfica en la siguiente página, vamos a subir para que la gente pueda ver la gráfica en ese momento. Cuando surgió el tema del cólera en nuestro país, si bien estamos frontera con Haití, y ha ocurrido ahora con este primer caso que se ha detectado, el cólera no se ha detectado en las provincias fronterizas. Se ha detectado en el este, en Higüey, en la provincia de la Alta Gracia, es donde se ha detectado el primer caso del cólera. Cuando República Dominicana fue atacada por los casos de cólera, dentro de las provincias fronterizas, la que más casos tuvo fue Elias Piña. Luego, el grueso de los casos de cólera se concentró en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, comunidades donde hay una alta demanda de mano de obra de trabajadores migrantes haitianos, pero también por el mismo cúmulo de población que tienen estas ciudades. ¿Qué queremos decir con esto? Que el cólera es un tema que la población dominicana no puede verla de manera aislada. No puedo verla como un tema que únicamente está ocurriendo en Haití, y que está exento de tener un brote en nuestro país. Pues cuando surgió en Haití, en el año 2010, República Dominicana también sufrió las consecuencias del cólera, y en este país fueron 21 mil casos los que se registraron, y murieron más de 300 personas en República Dominicana fruto de la epidemia del cólera. Es decir, que el porcentaje de mortalidad del cólera en nuestro país era de más, era de un 2%. Y de hecho el informe que el Salud Pública, que es el que yo le estoy compartiendo en este momento, que se registró en ese tiempo, parte de lo que se hablaba y de las observaciones que hicieron los expertos en el tema, pese a que se estableció todo un cerco, se establecieron unidades de atención para el tema del cólera, se crearon los mecanismos, los niveles de conciencia fueron buenos, la gente, las organizaciones no gubernamentales, el gobierno en el sentido general, el sistema de salud de la República Dominicana abordó la temática de salud con relación al tema del cólera de manera, digamos, muy buena. Sin embargo, la tasa de mortalidad, es decir, las muertes por cólera de esos 21 mil casos que se fueron registrados, pues superó o tenía un 2%. Cuando lo preferido, lo que ojalá hubiese ocurrido es que fuera menos de un 1%, un 1% de acuerdo a las propias autoridades. Entonces, nuestro país ya tiene registros de cómo se ha trabajado con el tema del cólera. Existen los niveles de conciencia, existen las informaciones, sin embargo, es una situación que no escapa a nosotros. Usted no puede descuidarse con relación y más ahora del tema de abordaje del cólera. Lo tuvimos con la pandemia del COVID-19, hicimos muchísimas campañas sensibilizando a la población del autocuidado para la prevención del COVID-19. Ahora hay que hacerlo con el tema del cólera. En Haití en la actualidad hay unos 800 casos sospechosos, hay unas 36 personas que han fallecido, se han confirmado unos 70 y tanto de casos, es decir, que está creciendo. Y la característica del cólera, aunque está muy relacionada al tema de hacinamiento, a la manipulación del agua, por nuestra propia condición de cómo están nuestros ríos, de cómo tenemos la cultura en nuestro país y la propia migración que se da de manera regular e irregular en nuestro país, pues no nos pone exento a que volvamos a tener un brote de cólera en nuestro país. Y por eso es importante, por eso es importante tomar las medidas de prevención del lugar. Nosotros tuvimos en el año 2011, entre 2011, cuando se detectaron los casos de entre 2010 y 2011, 21 mil casos de cólera en la República Dominicana. Y la mayoría no estaban en la zona fronteriza, estaban en las comunidades más pobladas de nuestro país, el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, que son puntos importantes en la geografía nacional y en la economía local. Entonces, para esos fines, pues las autoridades y la población en sentido general tienen que tener mucho cuidado, mucho ojo con el tema del cólera. Cuando en ese momento, y volvemos también, retornamos al informe, por favor, director, con relación al caso del cólera, seguimos en la página 56, para que la gente pueda ver. Vamos a seguir, tenemos otro gráfico más adelante. El cólera atacó casi en igual proporción a hombres y mujeres. De hecho, de acuerdo a esa estadística, el riesgo mayor para la población, y ahí reiteramos la importancia de hablar del tema, estaba entre los infantes de menores de un año, niños con menos de un año, y adultos mayores de 65 años, es decir, los extremos, la población vulnerable. Por eso hay que tomar mucho énfasis en el tema. O sea, no es la misma condición para un niño menor de un año, que ustedes saben que en los niños y en los bebés el tema de la diarrea es un tema crítico, pues si son atacados o son impactados con esta bacteria del cólera, pues la mortalidad en sus casos es más elevada. Lo mismo con las personas mayores, las personas que tengan de 65 años en adelante, son una población vulnerable para el tema del cólera. Seguimos viendo la siguiente gráfica, ahí estaba detallado lo que le planteaba con relación a la distribución, a la distribución nacional con relación a los casos de cólera. 21,592 casos, y en esa tasa, en esa tabla que ustedes están viendo, está descrito dónde se dieron los mayores casos. Distrito Nacional, 3,051 casos. Elías Piña, 2,422 casos. Luego le sigue San Cristóbal, 1,494 casos. San Juan tuvo 1,235 casos. San Pedro, 1,279 casos. Santiago, 1,388 casos. Y Santo Domingo, 3,911 casos. Y si unimos Santo Domingo con el Distrito Nacional, estamos hablando que en esas dos demarcaciones se produjo 7,000 casos de cólera. 7,000 casos de cólera que dieron como resultado 371 personas muertas. O sea, los 7,000 no es donde estaban los 300 muertos, sino que en Santo Domingo 100 personas murieron y en el Distrito Nacional 65 personas murieron. 165 personas murieron en el Gran Santo Domingo, producto del cólera. Reitero, por eso las autoridades, es importante abordar el tema. No lo vea como algo aislado. Es una situación latente. Puede aumentar en cualquier momento. El brote puede aumentar en cualquier momento. Entonces, es imprescindible tomar todas las medidas del lugar. No quiero que la gente sienta que lo estoy alarmando. No quiero que se sientan alarmados, pero sí que tengan el detonante de la prevención en materia de cólera. Porque es una enfermedad y partiendo de que nuestro sistema sanitario ya ha sufrido en medio de esta crisis del COVID-19, pues es necesario. Es necesario crear la conciencia con relación a este tema. Y se los quise traer hoy precisamente porque ya ayer nos dieron el primer caso confirmado. Y esto puede ser una cadena de que tengamos más casos. Porque la propia característica de la enfermedad y la evidencia en el pasado, pues demuestran de que República Dominicana puede también tener un brote epidemiológico de cólera en su territorio, pese a que el foco principal es Haití. La cantidad de muertos que hubo en Haití están en los registros, los recursos que se invirtieron en torno a este tema. Sin embargo, para nuestras autoridades y la alerta epidemiológica, usted tiene que tomarlo en serio. Que refuerce las medidas de seguridad, refuerce los aspectos que tienen que ver con higiene, agua potable todo el tiempo. Las personas que viven en las zonas rurales específicamente, a veces tenemos en muchas comunidades que la gente toma el agua del pozo y no necesariamente las purifica, como hay los métodos de purificación con cloro o hervir el agua en la casa. Para los que no tengan acceso a comprar el agua ya en los botellones que está procesada por una empresa que se dedique a ello, o que en la propia comunidad existen los mecanismos para la purificación de agua. Hay muchos métodos para la purificación del agua y tomar las previsiones del lugar. Por eso llamamos a la comunidad a que lo tenga pendiente, a que lo tenga muy pendiente, porque es importante prevenir. Reitero, no estoy alarmando. Solo quise traer unos datos de lo que ocurrió en el año 2010-2011 en República Dominicana, cuando surgió el brote de cólera en Haití, para que entonces aquí nosotros hagamos conciencia de que no estamos exentos a esta situación y ha transcurrido menos de 10 años, bueno, ya ha pasado 10 años, entre 2011 y estamos en 2022, ya hace 10 años tuvimos este brote y no estamos exentos a que esto vuelva a surgir, porque ya está la situación y se está dando en el vecino país. Así que, pueblo dominicano, todo el que está en el territorio nacional, tome las medidas de lugar. Solo es prevención. El cólera se combate con cosas simples, que es lo que hace todo el mundo en su casa, cuidar, limpiar, lavar el piso, lavar los trastes, los alimentos, purificarlo o procesarlo de manera adecuada, desinfectar las frutas, los vegetales que lleguen a la casa. Preferiblemente en este tiempo no consumirlos crudos, si usted lo puede poner al vapor o de la mejor manera para que no pierdan las propiedades, hágalo, porque es indispensable tomar estas pequeñas medidas para entonces no tener un brote más amplio que puede surgir en cualquier espacio. En cualquier espacio se puede dar un brote de cólera y ya tenemos pues la evidencia de que tenemos un caso positivo en nuestro país y hay que esperar que pase con el cerco que se ha determinado. Que han dicho que no hay nuevos casos, que no se ha detectado que haya más personas, además de la que ya fue diagnosticada con el virus del cólera, pero implica que se deben de mantener todas las medidas de seguridad para garantizar entonces que esto no se torne un brote como lo tuvimos en el pasado. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con más de la cosa como es. ¡Gracias!